Un beso de tu boca es lo que más deseo Si no lo consigo pronto siento que muero Eres una obra de arte, baby A mi cama quiero llevarte Un beso de tu boca es lo que más deseo Si no lo consigo pronto siento que muero Eres una obra de arte, baby A mi cama quiero llevarte Un beso de tu boca yo voy a robarte Como Pablo Picasso tu cuerpo pintarte Como no amarte Si esta noche es especial, se hizo para disfrutarte Dime si estás bien, dime si estás segura De esta noche irte conmigo Muy bien la pasaremos, te prometo aventuras Te invito a lo prohibido Todos mis besos son para ti Tú eres mi musa, yo soy tu salvador Dalí Tú me dices si nos vamos por ahí Tu artista completo como Da Vinci Dame un minuto yo te haré sentir Todas esas posiciones que te hacían venir Sabes que los tickets ya sobran aquí Te invito a beber chingaro si quieres salir Donde quiera yo te llevo, a ti nunca te pongo Pero es que tú me tienes loco He tenido mil mujeres y ninguna se la puede Soy adicto a tu toto Una loca con papeles resolve cuando ella quiere Cuando ella quiere Cada noche que nos vemos yo te llevo a los moteles A mi cama quiero llevarte Y contigo disfrutar una noche de mil aventuras Es que me lleva al éxtasis No dejo de pensar en ti Nadie como tú la pasión me encendió Nadie como yo en la cama a ti te dio Hicimos lo prohibido dentro de mi habitación Pero ya no te he visto baby dime qué pasó Un beso de tu boca es lo que más deseo Que te decida baby que nos escapemos Yo sé que tú también quieres no pongas freno Y si tienes novio pues nos escondemos Un beso de tu boca es lo que más deseo Si no lo consigo pronto siento que muero Eres una obra de arte baby A mi cama quiero llevarte A mi cama quieres que te lleve Esta noche espero te rebeles Saber que tan suaves son tus pieles Tú eres pintura tengo pinceles Y a veces me acelero En tus curvas parece que no tengo freno Te paso a buscar ando con bolsillos llenos Yo pienso en tu labia y hasta el ocho de menos Tus besos son mis remedio Y poder probarlo mami es mi deseo De tu boca mami ya me convierte en reo Pasa por al frente baby yo ni lo creo Y vamos traspasando las barreras sociales Yo vengo del bar y tú de las residenciales Mundo puesto al mío Mundo puesto al tuyo Pero eso nos pidió Y todo fui yo Dime qué pasó Tú me quieres ver Yo sé que tú quieres volverlo a hacer En mi cama sentiste mujer otra vez Llenando de besos feliz y placer Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo soy el que nunca falló Yeah Despertar contigo es lo que yo más quiero Sentir tu mirada, tus besos y tus manos Me elevas como el jarabe Un beso de tu boca es lo que más deseo Si no lo consigo pronto siento que muero Si no lo consigo pronto siento que muero Baby A mi cama quiero llevarte Un beso de tu boca es lo que más deseo Si no lo consigo pronto siento que muero Que me muero Eres una obra de arte Baby A mi cama quiero llevarte Un beso de la granja para el mundo Chupas Chupas Benedetto Tappé al Barber El Barrio 23 Los reyes de la sensualidad El maldito provinciano El maldito provinciano Mamacita a la moda A la moda Just a reason on the beat Just a reason on the beat Los reyes de los otros